... Está detenido, va a ser indagado el día jueves por cuatro hechos que tienen un origen en el primer hecho en el año 2010. Son dos homicidios calificados y dos tentativas de homicidio calificado. Más no le puedo informar, la causa está en secreto sumario, así que le pido que sepan comprender que luego de que se ha indagado les voy a dar mayor información. ¿En el allanamiento qué encontraron? No le puedo dar información. ¿En verdad que encontraron armas, drogas? No, no, drogas no se encontraron. ¿Armas sí? Se encontraron dos armas, pero son armas que están a nombre de la persona y que no tienen ninguna relevancia con la causa por ahora. Bueno, era el jefe de la Barra Brava de Ñuls, la persona esta detenida, Ochoa. Es el que se, bueno, nunca sabe qué es un jefe, un referente, nadie sabe bien cómo es, digamos, la cuestión del manejo. Aparentemente sí era quien se manejaba como un jefe o un referente o un líder, la Barra Brava, ¿no? ¿En qué caso de homicidio está vinculado? No le puedo informar ahora. ¿Uno de ellos era el quemadito? Uno de ellos era el quemadito, es el único que le pudo informar, los otros no. Hasta después de la indagatoria, que la persona conozca los hechos, conozca sus derechos y la imputación que se le hace, luego les voy a informar. Gracias.